En cualquier momento podría ser trasladada a Galveston, Texas, Elizabeth, de 26 años de edad, la madre de Tadeo, el menor de 8 meses quien falleció el pasado martes, luego de que ambos resultaran lesionados tras el ataque contra el exfiscal y actual secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Elizabeth, junto con su hijo de 8 meses, viajaban en el autobús que incendiaron los integrantes de un grupo delictivo para distraer a las autoridades, se encuentra en estado crítico, está en terapia intensiva. Sin embargo, ha tenido una pequeña mejoría, ya se están llevando a cabo todos los protocolos para su eventual traslado, según, todavía un poco prematuro hablar del traslado, sin embargo, los trámites ya se están llevando a cabo, tanto con el consulado como los trámites para la aceptación de esta paciente, indicó Yannick Nordin, secretario técnico del Sistema de Atención Médica de Urgencias Jalisco. Elizabeth, tiene quemaduras en casi el 90% del cuerpo. En tanto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se reunió este viernes con el esposo de Elizabeth, Carlos Alexis Velázquez, a quien refrendó todo el apoyo y solidaridad de las autoridades. En su cuenta de Twitter, el gobernador expresó su dolor y el de miles de jalisayenses por la muerte de Tadeo y garantizó el traslado de Elizabeth a Estados Unidos, para su atención médica. Aún continúan hospitalizados en distintas clínicas otras ocho personas, entre ellos uno de los escoltas del secretario Luis Carlos Najera, quien recibió un impacto de bala y también se reporta en estado crítico. Se informó que tanto la Comisión de Víctimas, DF Jalisco y la Secretaría de Salud Estatal, permanecen al tanto de los lesionados. Delincuencia en Jalisco convierte el bautizo de Tadeo en su funeral El próximo sábado, la familia Vázquez de la Rosa bautizaría a su hijo Tadeo de ocho meses de edad. Nos cambiaron la vida radicalmente de un día para otro, y nos destrozaron por completo, destacó Carlos Alexis Velázquez, papá de Tadeo. El pasado lunes, su madre Elizabeth, de 26 años, lo llevó a medirse el traje que utilizaría en la fiesta, estábamos haciendo ya los preparativos, ya teníamos todo, solamente faltaba, te digo, unas cuantas compras. De hecho, mi señora fue a hacer las compras el día lunes, ese día se llevó al niño porque le tenía que medir sus cositas y todo, pero ya no me la dejaron regresar a casa, yo los esperaba. De hecho ella me marcó y me dijo, ahorita te veo, me esperas en la parada del camión, relató Carlos Alexis Velázquez, papá de Tadeo. La madre de Tadeo abordó un camión para regresar a casa, pero al llegar a la avenida Las Torres y Mariano Otero, en Guadalajara, hombres armados subieron a la unidad y le prendieron fuego. Se trataba de una represalia por la detención de seis implicados en el ataque contra el exfiscal y ahora secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. En el incendio nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas Tadeo y su madre, con información de Alejandra Parra y corresponsales nacionales RAR.